Tu, como aquella ola que llego hasta mis pies Te quedaste poco y te fuiste otra vez Adentro, queriendo llegar al mar Quiero irme de acá con vos, quiero ver más allá Como hojas de un árbol que quieren despertar Mientras todo va, todo también está Como el río que fluye y sigue en su lugar Soñando el mar Yo busco una respuesta o una explicación Alguna manera que me quite este dolor Quiero irme de acá con vos, quiero ver más allá Como hojas de un árbol que quieren despertar Despertar Mientras todo va, todo también está Como el río que fluye, fluye y sigue en su lugar No vuelve atrás No vuelve atrás De vuelta en lo real Difícil enfrentar Que lo que siento No va a cambiar No vuelve atrás No vuelve atrás Aunque lo que siento No vuelve atrás Yo prefiero No vuelve atrás Que lo hagas de un árbol que Olympic Quiero irme de acá con vos, quiero ver más allá Como hojas de un árbol que quieren despertar Despertar Mientras todo va, todo también está Como el río que fluye, fluye y sigue en su lugar Soñando el mar